¡Muy buenas y bienvenidos al canal! Soy Isakuyo y estamos con un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Infinite World. Continuando con, en este caso, la saga Namek. Nos vamos a ir contra nuestro amigo Freezer. Estoy grabando el mismo día, las estoy grabando de seguido, estos videojuegos. ¿Por qué llevaba tiempo así hoy que podía tener más espacio para grabar? Pues hombre, me quiero grabar un par de ellos, aunque sea. Y no, estamos aquí donde nuestra amiga habrá, pero no es aquí donde queremos ir, tampoco es aquí y tampoco va a ser aquí. Es aquí donde queremos estar. Que nos había aparecido este, que no sé de qué será. Ve a la casa del gurú, que no te atrape, Vegetta. Pasa de cualquier orden los controles, llega a la meta, alcanza. Vale, esto imagino que será como lo de este impulso, cancelar impulso. ¿Cómo? Controlar cámara, vale, sí. Esto imagino que será como el que hicimos de enfrentar. Ah, ¿puedo coger a Gohan? Ah, ¿veis? Al final sí que había flechitas, si es que lo sabía, cojones. Lo he puesto en normal, ahora os explico por qué. Imagino que será como el de Goten, que tendremos que coger, pasar cuarenta de las zonas estas y ya está. Ahí va, que eso... Uf, eso se avisa, vale. No sabía qué era que esto. Pero ese es Vegetta, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer? No entiendo... Pero tengo que dar... Si le doy aquí a Vegetta, ¿qué pasa? Ah, vale, como que se queda medio groggy. Vale, o sea, el objetivo es darle a Vegetta. Vale, vale, vale. Digo, ¿qué me estás con Tainer? Eh, por aquí. Me ha parecido ver el... Se reinicia como... Ah, bueno, si voy avanzando se reinicia. O sea, si me quedo quieto cuando... Cuando no me ve. Vale, o sea, que no necesito ni siquiera correr, en cierto sentido, ¿no? ¿Ves? Si corro, lo único que pasa es eso. Entonces, ¿por qué estoy seguro ahora mismo? ¿Por no utilizar el Ki? ¿Por no chocarme? Ah, mira, si utilizo el Ki es cuando viene. Y luego... Ah, y luego voy por tiempo. Hostia, qué cojones. Que me quedan 28 segundos. 25. Hostia, y no va reiniciándose, eh. Su puta madre. ¿Esto es bueno? Tal vez no. Vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo. Au. Ya sé que no hay tiempo, pero tío, esto es súper jodido. Vale, vale, vale. Bueno, el caso es que quería hablaros unas cosas así sobre política y... Entonces quiero medir muy bien mis palabras. Para no cagarla mucho. Entonces va a ser después de esto porque esto va a necesitarme a mí cierta concentración. Simplemente pues para comentar un poco que en España, pues eso, ahí hay elecciones generales. Tenemos las... Las elecciones a ver al presidente de España. Y entonces pues comentaros así alguna cosilla. Pero es eso. O sea, quiero comentarlo pero con delicadeza. Con delicadeza quiero comentarlo porque no quiero faltar en principio el respeto a nadie. Entonces por eso lo quiero decir con calma, bien concentrado, con buenas maneras y todo eso. Sí, hombre, para atrás los cojones. Ah, no, espera, perdona. Decías en el orden que quisiera, hijo de puta. O sea, en el S ponía en el orden que quieras. Y ahora resulta que es en el orden que tú me dices. Eso no es en el orden que quiera, videojuego, ¿eh? Eso no es en el orden que quiera. Y había empezado muy bien. Me ha parecido una timada muy fuerte esto. Claro, porque si no, dices, pues bueno, me voy metiendo de un lado para otro. Quieto, y ahora por aquí. Sí, hombre, claro. Y que me choco contra todo. No sé si tardo más esquivándolo o chocándolo. 50, vale. Vamos bien. ¡Mieh! ¿Cómo van entre todos? Como cuando intento conseguir las que pasan entre todos. Bueno, pero lo he conseguido, que es lo importante. Venga, 30 y tantos segundos. Uy, Dios, que no sabía ni dónde estaba, cojones. ¡Joder, qué mal! ¡Joder, qué mal! Vamos, 30. ¿Y qué dan? ¿Dónde estoy? Luego que se acabe el tiempo, por favor, o sea, que no. Que se pare el tiempo. Digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, cojones? Ah, vale. Que es el último en que... ¡Uf, qué susto, tío! ¡Qué presión tenía! Es que creía que estaba buscando uno concreto, así pequeñito. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Madre de Dios! Solucionado. Vale. Siguiente. Y ahora tendremos que enfrentarnos contra Rikum y contra toda esta gente. Sí. Sí. ¿Será otro? Sí. Todos los... ¿Con quién queréis? ¿Con Goku? O sea, ¿con Vegeta? ¿Con... ¿Con Gohan? ¿Con Krilin? Yo creo que Krilin es el primero al caer, así que venga, con Krilin primero. Cerdo de Asadete. Y una defensa de hierro aquí. Y una defensa de hierro. Y eso, pues nada. Resulta que tenemos elecciones generales. Yo creo que este vídeo saldrá... Saldrá antes de... De que sean las elecciones. El 28 de abril. No me interesa a quién vais a votar. No vengo aquí para criticar ideología. O sea, para deciros a quién tenéis que votar o a quién no. No es mi plan. Que eso se está haciendo. Pues vota tal, vota tal, vota tal. Lo que os salga de los putos cojones. Aquello que vaya con vuestra ideología, por favor. Y si no queréis votar, como creo que va a ser mi caso. Que en principio no voy a ir a votar. Pues entonces me parece también maravilloso. Haced lo que queráis con vuestro voto. Que no os digan qué es lo que tenéis que hacer. Qué es lo que se está haciendo. Se está haciendo mucho eso. De decir qué es lo que tienes que hacer con tu voto. Y me parece bastante, bastante mal. O sea, se está metiendo un miedo. Se está yendo al voto útil. Se está yendo a una serie de cosas. Que a mí me desagradan bastante. Hay una cosa que dentro de la izquierda a mí me molesta mucho. Que es el supremacismo que tiene a veces. Que tú dices, hostia, eso debería ser solo de... Parece más como de la derecha, ¿no? No, no, no. O sea, vi el otro día un tuit que no me gustó nada. Que es en plan... La izquierda... A ver si... Digo, porque es que le he hecho. O sea, como le engancha ahí le he hecho. Decía algo así en plan... Los de la derecha van a ir a votar. Da igual que sea... El que se ponga en las elecciones. El que sea, por ejemplo, un... Que presenten a una oveja. A un calcetín sudado. O al chicle. El chicle es un chaval que violó a... Y mató a una muchacha. Entonces dicen, como da igual... ¿Qué es lo que presenten? ¿Quiere ser faltoso? O sea, porque... Podría decir... Pueden poner al señor Potato y van a ir a votar igual. Pero no, dices... Habla de... De un... De un viola... Creo, ¿eh? Perdón si me estoy equivocando. Porque no sé si... Si hay condena, ¿no? Lo ha aceptado, no lo ha aceptado. O sea, a lo mejor no... Esa persona no es culpable. No lo sé. Yo legalmente hablando... Creo que... Por lo menos se considera que cometió esos delitos de violación y asesinato. Si no, pido mis disculpas. Porque no quiero una denuncia, obviamente. Aunque digas... Esto no le va a llegar. Ya, pero bueno, pues acaso. No estoy muy seguro. O sea, se supone que es un chaval... Que un señor... No sé ni qué edad tiene. Se supone que... Retiro todo lo anterior dicho. Se supone que... Mató y violó a... A una muchacha. ¿Vale? Y entonces, pues... Ya empieza siendo faltoso. Porque... Podría saber, ya digo... Dicho el señor Potato. No, no, no. Dices... Van a... Serían capaces de votar a alguien que ha violado a alguien. Ya es la intencionalidad, así como del mensaje. Entonces ya digo... Bueno, empieza faltándole ya a un sector. Lo cual está bien, ¿no? Para empezar así... Constructivo y demás. Tú dices... Pues bueno, pues... Los de la derecha da igual. Pueden poner a un psicópata que... Lo van a votar igual, ¿no? Bueno, vale. Venga, bien. Empezamos fuerte, pero venga. Y entonces luego como que... Dice en plan de... Que sin embargo la izquierda... Que no va a votar... Porque mi, mi, mi... Porque no me convence del todo... Mi, mi, mi... ¿No? Entonces eso vuelve a ser faltoso. Vuelve a ser faltoso. ¿Por qué? Porque, ¿por qué mi, mi, mi? O sea, a lo mejor no me convence ninguno de los partidos de izquierda... Porque considero que son una puta mierda... Y considero que no... Que no representan... No un poco. A lo mejor considero que no representan por mucho... Mi ideología. Considero que las formas de llevar mi ideología... Y esto por parte de mucha gente. Que se considere de izquierdas... A lo mejor no quiere votar a los partidos que hay de izquierdas... Porque no considera... Que... Que realmente... Cumplan con lo que... Con lo que él quiere. O sea, no es en plan... Que esto es lo que se considera... Que es un error muy fuerte por parte de la izquierda... Que la gente de izquierdas que no va a votar... Está de acuerdo en el 99% del programa... Por ejemplo, yo que sé... Con el Partido Socialista... Dice, yo estoy de acuerdo al 99% con el Partido Socialista... Pero... Como ese 1% no lo estoy de acuerdo... Pues no voy a ir a votar... No es así... O sea... Puedes estar muy en contra... O sea, a lo mejor las ideologías pueden tirar por el mismo lado... Pueden tirar por los mismos derroteros... Pero luego puedes tener ideas muy contrarias de cómo llevarlo a cabo... Ideas de qué son los elementos más importantes que deberían de tenerse en cuenta... Dentro del partido... Que a lo mejor no se tiene... Y tú lo estás achacando todo a un... ¡Ah! ¡Mi, mi, mi! Pues... Eso es lo que genera... Eso genera que mucha gente esté hasta los cojones dentro de la izquierda... De la propia izquierda... Ese supremacismo... Esa superioridad moral... Que se tiene a veces... No siempre... No por todos... No es algo propio de la izquierda... También es de la derecha... Pero eso es algo que utiliza también la izquierda... Lo suele utilizar frecuentemente... Gente de izquierda... ¿Qué es eso? Ya de entrada... O sea, me quieres ir a votar... Y ya me estás diciendo que yo no voto por mí... Y no tienes ni puta idea de por qué no voy a ir a votar... Y ya me estás diciendo tú a mí por qué no... Pues entonces, claro... Eso genera... Eso genera molestias dentro de... De la propia gente... Y eso es uno de los motivos... Si dicen... Oye, ¿y por qué no se va? Pues... Eso es uno de los motivos... Porque muchas veces... Estás un poco hasta los cojones... De gente que... Sería a lo mejor tu... Tu ideología tiráis similar... O sea, yo por ejemplo... Con el tema de... De los animales y todo eso... Yo a tope... O sea, yo por ejemplo... El toreo... Eh... Todo lo que viene a ser el maltrato a un animato... Yo todo eso estoy en contra... A mí... No soy vegano... Pero... Yo apoyo... O sea, una persona que me dice que... Que quiere ser vegano... Tiene mi completo apoyo... O sea, no le voy a decir... Ah, pues... Come esa alfalfa... No... O sea, me parece maravilloso que lo quiera ser... Eh... Ya está... Es una opción... Ética... Astronómica... Que quieras que toma... Y me parece maravilloso... Y luego está el ponerse gilipollas... Y... Y empezar a un señor que se está... A lo mejor... Eh... Tomando una hamburguesa... Al pasar al albor... Asesino... Y entonces pues dices... Hombre... A lo mejor... A lo mejor, amigo... De entrada no son las formas... O sea, sí... Tu objetivo no... Creo... Creo... No debe ser... O no debería... Pienso yo... Destacar los fallos de los demás... Sino convencerlos... De que tu idea es mejor... De que tu forma ética de... De alimentación... Es más correcta... Si le llamas asesino... Creo que va... Creo, eh... No lo sé... No soy psicólogo... Pero creo que va a generar... Cierta animalversión hacia tu ideología... No me preguntes por qué... A lo mejor por llamarle gilipollas y asesino... A lo mejor por eso... A lo mejor por eso... Se pone un poco nervioso con tu ideología... Y le empieza a desagradar... Puede ser... Sé que tal vez esté diciendo una barbaridad... Pero yo creo que... Si tu objetivo es, por ejemplo... Que la gente no coma carne... Y te dedicas a llamarles asesinos... Eh... Basura... Que no quieres nada con ellos... Que estarían mejor muertos y tal... Creo... Llámame loco... Pero que no vas a conseguir que esa gente... Por lo menos mucha se cambie al veganismo... O sea... El que se cambia se va a cambiar por otras cosas... Creo... No digo... Obviamente que sea... Porque es lo de siempre... El puto generalismo... Que se podría hablar generalizando... Porque todo el mundo debería poder entender... Que cuando estás hablando de una cosa de estas... Obviamente no hablas de todo el mundo... Pero no sé... Eso mira... Me fui a un monólogo de Miguel Lago... Y estoy completamente de acuerdo con él... En lo que dijo... Porque hablaba de los límites del humor y todo eso... Y por ejemplo... Que con estos temas... O sea... Con el tema del humor y todas estas cosas... Que si por ejemplo yo que sé... Hacías un chiste... Sobre vegano... Sobre alguien que... Con una ideología... Con... Yo que sé... Con un cuerpo que ya... Porque tiene la nariz grande y tal... Tú hablas en un genérico... Y esa gente se cree que está... O sea... Es... Se cree que está... Estás hablando de él... Es... Un onanismo... Un... Un egocentrismo... De que todo... No estoy hablando de ti... O sea... Estoy hablando a lo mejor del concepto... Estoy hablando... O sea... Lo que decía... Dice... Un concepto tan amplio... Como por ejemplo es el veganismo... Hablo del veganismo... Y ya es que estoy hablando de ti... No estoy hablando de ti... Cojones... No estoy hablando de ti... Estoy hablando de otra cosa... Estoy hablando del concepto... Estoy hablando de un grupo de gente... Estoy hablando de una serie de cosas... No estoy hablando de ti... Pero hay gente que no lo entiende... No lo entiende... O sea... Hablas a lo mejor... Yo que sé... La izquierda... Pues como he dicho antes... La izquierda... Hay gente dentro de la izquierda... Que tiene la costumbre de... De ponerse en plan... Moralista... Diciendo que... Por ejemplo... A mí me molesta mucho... O sea... Yo... Ese comentario de decir... No votas por mi, mi, mi... No estoy completamente de acuerdo con lo que ofrece... Hombre... Tú eres gilipollas... O sea... Compañero... Que me estás contando... Tú qué hostias sabes... Porque lo estás diciendo... O sea... Estás diciendo... Que los que no van a votar... Van por eso... Esa generalización... Busca influir... En la gente... O sea... No es en plan... Como ya estoy diciendo yo... De... Hay gente dentro de la izquierda... Que dice... No... Estás intentando generalizar... Para meter a... En el saco... Para meter miedo... Y para que la gente vaya... Está feo... Intentar influir de esa forma en el voto... O sea... Yo pienso que está feo... Entonces no es lo mismo... El tema de las generalizaciones... Hay que... Hay que saber... Cuando... Cuando se dicen... Porque se dicen... Y todo eso... Y qué es lo que quieres con ellas... O sea... Una cosa es criticar... Una costumbre que hay dentro de un sector... Y otra cosa es decir... Los que no vais a votar... No vais a votar por esto... Entonces... No... Tú ya estás... No estás generalizando... Estás metiendo a todos... Eso no es generalizar... Es meter a todos en el saco... Que no es lo mismo... Una cosa es que yo diga... Pues el anime me gusta... Pues obviamente no me gusta... Todo el anime... Pero si digo que todas las obras... De... Yo que sé... De Akira Toriyama... Me gustan... Pues entonces estoy metiendo... Todas las obras de Akira Toriyama... ¿Vale? O sea... No es lo mismo... O sea... Hay que saber cuándo se está generalizando... Y cuándo se está... Realmente uno refiriendo... A todo... No sé cómo hemos hecho ahí los teletransportes... Pero me parece muy correcto... Me ha pegado bastante... El tío... Entonces... Claro... Es que me... Me acordé de eso también... Porque... Yo sigo a Escape... Es un grupo que me gusta muchísimo... Escape... Eh... Ya no por las letras... Que pueda defender unas cosas u otras... O sea... Lo que es ya de por sí su música... O sea... Las letras también... Hay letras con las que estoy más de acuerdo... Y hay letras con las que estoy más en desacuerdo... Como todo obviamente... O sea... No... Es eso... Si quieres una homogeneidad... Si todo el mundo pensando lo mismo... Es raro de cojones... Que... Que eso se dé... Pero bueno... Yo que sé... Imaginémonos que se da... Hay letras que sí que me gustan mucho... Y hay letras que me llaman menos la atención... Pero vamos... El caso es que el... Lo que es el grupo... La música que tiene... Me gusta mucho... El ritmo ese del... Del scan... Me encanta... Y es un grupo que me encanta... Y entonces puso en... En Twitter... En plan de... La gente de izquierda... ¿Por qué no...? O sea... ¿A quién vais a votar? Y en caso de que no votéis... Pues si podéis ponernos por qué... Pues para saberlo... No seguís más allá... Ese tuit... Simplemente... Pues... Sé que se habló... De esas cosas... Pero ya está... Pero es eso... O sea... Hay gente que no va a ir a votar a la izquierda... Porque no considera que... Que la izquierda esté haciendo... Lo que ellos querrían... Que tendría que hacer... O ellos consideren... Y no es por mimimi... O sea... Al final... Por ejemplo... Con lo... Con lo del tweet ese del principio... Estás criticando en parte... A la... A la derecha... Porque dices... Van como borregos a votar... Es prácticamente lo que estás diciendo... Lo que me van a decir... Y sin embargo... Tú luego... Lo que pides es a la izquierda... Que vayan como borregos a votar... O sea... Dices... No estoy de acuerdo con esto... Y en lugar de ser crítico... En lugar de intentar transformar a esos partidos... Para que... Actúen como yo considero... Tienen que actuar... Porque para eso... Les daría mi puto voto... En lugar de eso... El objetivo no... Es lo contrario... Es... Eh... Ir todos... Aunque no estemos de acuerdo... Falla... Si es que falla, tío... La... Lo estás vendiendo de una manera... Que es que no... O sea... Les estás llamando prácticamente... Borregos a... En la misma frase... Les estás diciendo... Que son unos inútiles... Los de derecha... Por... Ir a votar como... Como... Como ovejas... Que van a ir todos... A... 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 A lo que les dicen... Y en el... En la misma puta frase... Estás diciendo... Los de izquierda... Tenéis que hacer lo mismo... No se sostiene... No se sostiene por ninguna parte... Amigo... No se sostiene... Es una cosa... De verdad... Te lo juro... Que a mí... Me pierde muchísimo... No entiendo esto... No lo entiendo... ¿Por qué... ¿Por qué se... Se trata así esto? Porque yo creo que... Muchas veces... Por esa... Por esa forma de ser... Y que la propia izquierda... No frena como partidos... No... No se meten a frenar... Esa... Esa costumbre a lo mejor más tóxica... Muchas veces por eso... Es por lo que se pierde votos dentro de la izquierda... Porque... Te van... Te van a veces con un rollito... Que dices... No... No me convences... Compañero... No... No me gusta... No me gusta lo que me estás contando... Y... Y... Y el tono en el que me lo estás contando... Porque hay que tener en cuenta... Que si tú le faltas el respeto en ese sentido... A... A un grupo tan amplio... Porque es eso... A mí no me importa decir que esta persona... Lo que ha escrito en el... En el tuit ese... Es una idiotez... O sea... Y se ha comportado como una idiota poniendo eso... Pero porque es una definición de lo que está haciendo... No por otra cosa... Pero tienes que tener en cuenta... Por ejemplo... De que a lo mejor... En la casa de alguien... O sea... No... No es en plan en las casas... La gente es de izquierdas... Y en otra casa la gente es de... Derechas... Y en otra casa la gente es de... Del partido que sea... O sea... No es así... No es así... Y la gente se junta con gente de distintas ideologías políticas... La gente se junta con gente de... Que piensa diferente... Así que es verdad que buscas unos patrones mínimos... Y raro es... Que por ejemplo... Una persona que sea homosexual... Se junte con alguien que es homófobo... Raro es... Se puede dar... Pero raro es... Porque se te sentiría atacado todo el rato... ¿No? Entonces raro es que se junte una persona así con otra... Uno porque no querría estar... Porque dice... Ah... Este es gay... Este... Ah... Yo no quiero saber nada de esta persona... Porque es rara... Y el otro porque diría... Hombre... Si me está faltando el respeto... Pues no me quiero juntar con esta persona... ¿No? Es lógico que no se mezclen... En tales extremos... Pero faltando así tanto a la gente de derechas... O la gente de derechas... A la gente de izquierdas... Al final consigues el efecto contrario... Porque por ejemplo... Eh... Con... Con mis amigos... No voy a decir la ideología que tienen y todo eso... Pero yo voy a decir que... Nos hemos juntado... Es eso... Seis personas en una mesa... Nos hemos llevado a juntar seis... Y cada uno votar una cosa distinta... O sea... Cada uno una cosa distinta... Por lo tanto... Fijaos ahí el abanico que da... O sea... Porque... Es un abanico amplio... O sea... Seis votos distintos... Que tiene cojones... Que dices... Lo vas a buscar... Y no lo encuentras... Pero es que putos votos distintos... O sea... Ya es difícil... Que digas... No coinciden... Ni uno, tío... En los putos votos... No coincidimos ni uno... En esas elecciones no coincidimos ni uno... En lo que votar... Entonces, claro... Joder, qué hostia... Entonces, claro... Si tú a mí me dices... Que la gente de... Que vota... A tal partido... Ya sea de izquierda o de derecha... Porque digo ya... Esto lo cometen los dos... En error... Que es imbécil... Y que tendría... O sea... Yo puedo pensar a lo mejor... Digo... Joder, qué torpe... Qué inculto... Qué ignorante... Pero no puedo hacer campaña... Intentar que me voten... Intentar cambiar una sociedad con eso... Porque entonces... Cuando tú ya dices eso... Puedes estarle... Diciendo que por ejemplo... Los de derecha son idiotas... Le estás faltando a lo mejor a un amigo mío... Le estás faltando a lo mejor a un familiar mío... No vas a llevarte mi voto... Voy a reintentar porque me va a matar... Y si no, luego toca salir... Entonces no te vas a llevar mi voto... Si no te llevas mi voto... ¿Qué tipo de campaña estás haciendo? Lo que tienes que hacer es convencerme... No echarme para atrás... Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen... Que es por eso... Por lo que a mí... Desde el respeto... Estas elecciones no sirven para nada... Son una puta mierda... O sea, son las peores elecciones que yo he vivido... Son estas... Son las que menos sentido les veo... Porque no se está hablando de construir un país... Se está hablando a través del odio... Pero completamente... Por parte de todos, eh... O sea, por parte de todos... Mira, yo por ejemplo... Y de nuevo, me meto con los dos, ¿vale? Tenemos... Para los que no sean de España... Tenemos dos partidos... Que podríamos considerar, entre comillas... Porque tendrían que hacer... Muchas cosas son decir... Luego otra cosa es lo que haces... Pero bueno... Tendríamos dos partidos que serían extremos... ¿Vale? Tendríamos por un lado... Por extrema izquierda... A Podemos... Y por otro lado... En extrema derecha... A Vox... Caja... Pero con V... ¿Vale? Y ahora tú dices... Pero yo no estoy de acuerdo... Porque técnicamente... Bueno... Consideración popular... ¿Vale? No me hagáis... Poner una puta tabla... De decir... Pues técnicamente... Según lo que piensan... Según esta ideología... Este debería ser el punto... La gente piensa que... ¿Vale? Yo no creo que... Que sea tan extremo... Ni uno ni otro... Porque muchas cosas... Por ejemplo... Que decía... Que dice Podemos... Las lleva muchos años... Diciendo Izquierda Unida... Y no se les ha tenido tan... Como que querían destruir el país... Y muchas cosas que dice Vox... Las ha dicho el Partido Popular... O sea... Que entonces... Tampoco... O sea... O lo son todos... Prácticamente... Que es lo que viene a pasar... Que todo el mundo aquí... Es extremista realmente... O si no... Eh... No es tan 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 extremo... O ya teníamos esos extremos... O sea... O que sorpresa... De repente apareció esto... O sea... Hay cosas que están diciendo... Los dos partidos... Que hay gente que se escandaliza... Que yo llevo yendo muchos años... Muchos años... Eh... O sea... Estas cosas que se están diciendo... No son nuevas... No son de... Han aparecido ahora en... A raíz de los milenials... No son de ahora... Eh... Esto... Esto... Si cogéis... Tiréis de hemeroteca... Y os vais a 2005... Hay cosas por ejemplo... Con la homosexualidad... Con el tema de... De adoptar... Con el tema de casarse... Con... Os vais a 2005... A 2004... Por ahí cuando salió Zapatero... Y vais a encontrar... Manifestaciones en contra... Eh... O sea... No os penséis que esto... Ha salido ahora por Vox... De repente... O sea... Si eso machote... Eh... No tenéis... Tenéis memoria pez... Hay muchas de esas cosas... Que se le están catalogando... Y que la gente se está echando las manos a la cabeza... Que... ¿Cómo puede decir esto? Que ya se decían antes... Y no hablo de... Hace tantos años... Eh... O sea... No estoy diciendo... Uy... No... Es que hace... En el 1512... Se opinaba que... No, 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 no... No estoy hablando de... De hace 10 años... Hay cosas que ya se decían... Por parte de alguna gente... Que estaba dentro de... De ciertos partidos... O sea que... Decir... Uy... De repente esto ha aparecido... No... Esto lleva aquí mucho tiempo... Entonces... Eh... Es eso... La... Vamos que... Joder... He oído debates yo... Por ejemplo... Con el tema de... De la homosexualidad... Eh... No me acuerdo en cual... En cual era la cadena... Una de estas... Eh... Que... Que serían de derechas... Diciendo que... Cómo iban... Cómo iba una pareja... Eh... De gays... A adoptar un niño... Esto lo he oído yo... Hace... 12 putos años... Diciendo que... Cómo se les ocurrió... Que cómo iban a adoptar... Que cómo iban esos niños... A tener una familia normal... Que iban a tener una familia desestructurada... Que les iban a hacer bullying... Que lo que decía mucha gente... Educa a tus hijos... Para que no hagan bullying... A los de esos... No... O sea que el decir... Uy... Esto de repente ha aparecido... No, 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 no... Ya os digo que no... Esto de repente no ha aparecido... Esto lleva mucho tiempo... Pero bueno... Hay gente que no sé... O en su día no seguía la política... Yo es que llevo siguiendo la política mucho tiempo... O en su día no la seguía... O... O... O se le ha olvidado... O se le ha olvidado... Pero estas cosas llevan pasando mucho tiempo... El caso con esto que os digo... A ver... Que me está... Me está calzando unas hostias... Vete un poco a tomar por culo... Por favor... El caso es ese... Que yo creo que... A la hora de convencer... No... No convencemos... Y tenemos eso... Unos partidos de... Que se supone que serían... De esa extrema izquierda... Y que se supone que serían... De esa extrema derecha... Y se niegan unos a hablar con otros... Vamos a ver... Esto por ejemplo... A nivel de... Me voy a ir... A criticar a la izquierda... Ahora me voy a la derecha... ¿Vale? Pero primero voy a empezar con la izquierda... El decir de que no va a pactar... No va a hablar con Vox... No va a hablar con tal... Perdona... ¿Vale? Con la ideología... Si quieres totalmente opuesta... ¿Vale? Lo que tienes que hacer... Es hablar con ellos... Aunque luego no llegues a ningún pacto... Pero lo mínimo... Que puedes hacer... Como representante... De una institución... Para el pueblo... Es hablar... Con los... Con esas personas... A las que estás representando... Porque recuerdo... Que no es que sean... O sea... Esas personas... Si por ejemplo... Mañana a Vox le votan... Yo que sé... Las que sean... Un millón de personas... Hablas con ellas... Porque están representando... A un millón de personas... Y son un millón... De personas... Para las que también gobiernas... Gobiernas para los que te dan el voto... Y gobiernas para los que no te dan el voto... Gobiernas para todos... ¿Vale? O sea... Así... Así es como se supone... Debería de funcionar... Creo yo... La democracia... No es en plan de... No, no... Gano yo... Que es la costumbre que tienen... Coger y decir... No, yo es que he ganado las elecciones... Tú no has ganado unas gilipollas... O sea... De entrada... Tú no has ganado las elecciones... Señores partidos políticos... Ustedes no ganan las elecciones... Ustedes son... Representantes parlamentarios del pueblo... Aquí no hay ni ganadores... Ni perdedores... Porque entonces... ¿Qué hacemos? Cuando gana la derecha... Por ejemplo... Si mañana cogiese... Y dijese... Quitamos lo del matrimonio homosexual... Os jodéis... Porque como han ganado... Y ellos han perdido... Pues os jodéis... Si no... Como hay ganadores y perdedores... O sea... ¿En qué punto? La forma de intentar llevar un país... Lo mejor posible... Para la gente... Se convierte en ganadores y perdedores... Los únicos que ganan y pierden... Son ellos... El puto asiento... Es lo único que se gana... Y lo que se pierde... Y luego... Una mayoría de gente... Que cree que se considera... Que se tiene que llevar un país de esta forma... Y... Pues como en todo... ¿Estarás de acuerdo? No estarás de acuerdo... Apúntale... Con la retícula para atacar... Acierta 7 para ganar... ¿Vale? Entonces... Así es como... Como yo pienso que tienes que gobernar... Por mucho que... Tú... Tengas esta ideología... Quieras tirar para acá... Tú tienes que gobernar para mayorías... Y para minorías... Tienes que gobernar para tus votantes... Habrá cosas en las que uno se tendrán que joder... Es la ley de la democracia... Si queremos por ejemplo... Invertir 10 euros en esto... Pues tendremos que invertir 10... Tú querías invertir 20... Ya... Pero... Estoy gobernando yo... Y mi sistema considera que son... Que son 10 en lugar de 20... Uy... ¿Dónde? Joder... Tengo que recargarlo así... Vale... Ostras... Freezer... ¿Dónde estás a mi hijo? Freezer... Freezer... Hostia... Voy a reintentarla... Ah... Espera... Tengo que... Tengo que... Ah vale... No tengo que dar círculo... Es que yo estaba dejando apretado círculo... Hostia puta... ¿Dónde está? ¡Ay no! ¡Qué mal cojones! ¡Qué mal se me da esto la hostia! Muévete... Te vi los cuernitos... ¡Ale hijo de puta! Muévete... Muévete... Porque... Toma... Joder... Chaval... 1... 2... 3... 4... Toca acertar todo... Reintentar misión... Reintentar misión... Porque no... A ver... Vamos a ver... Vamos a calmarnos... Vamos, vamos... Que le hemos pillado ahí... ¡Ay! Me he torcido porque soy imbécil... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Cago en tu puta madre! ¡Venga, bien! ¡1, 1, 1, 1! ¡Oh! Vamos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Que no te veo! ¡Joder, tío! ¡Macho! ¡Freezer, compañero! ¡Freezer, compañero! ¡Freezer, compañero! ¡Se mueve muy como una mierda esto! ¡Y se mueve muy rápido, tío! ¡O sea! ¡No le puedo seguir bien! ¿Dónde está? ¡Si es que no sé dónde está, macho! ¡Buena súper seguro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Si! ¡Y! ¡Ah! La idea es buena, pero se mueve un poco como el orto. Esto debería hacerlo. Con las ideas que tiene, Donald Trump, muy posiblemente, te parezca también, pues eso, a lo mejor un misógino, te parezca racista, te parezca toda esta cosa. Entonces, cuando venga el señor presidente de Estados Unidos, por esa misma, igual que no hablas con la gente de aquí que tiene una ideología que para ti es excesiva, el señor Donald Trump a lo mejor tampoco es de tu ideología. Pues entonces tampoco hablarás con esa persona, ¿no? O con ese sí. Coño, es el representante de una serie de personas que tal y cual. Y entonces hablas con el representante de ideologías contrarias a las tuyas en un país que ni siquiera es el tuyo, pero en el país que es el tuyo a esa gente para la que también gobiernas con ese no hablas nada. Pues no, macho, te tendrás que reunir con todos, sea quien sea y a como dé lugar y ya está. Y eso no quiere decir que tengas que ceder, que tengas que pactar todo, no, pero si tienes que hablar con esos grupos, hablarás con esos grupos. O sea, ¿por qué no puedes hacer un pacto con lo que sea, con un partido, por ejemplo, tanto PSOE como Podemos o lo que sea? ¿Por qué esos vetos de esa manera? O sea, tú puedes vetar tu ideología en el sentido de decir, oye, yo esto no lo voy a aprobar nunca porque mi ideología es esta, ¿vale? Pero las líneas rojas tienen que ser las ideologías, no las personas o los partidos. Pues ya digo, esa gente está representada, o sea, están representando a otras personas. Por lo tanto, también gobiernas para ellos, también tienes que tenerles en cuenta dentro del panorama político. Y ahora lo mismo va para la derecha. O sea, es decir, yo por ejemplo con los independentistas en Cataluña no hablo, pues no, macho. O sea, me da igual la ideología que tengan o que quieren romper España. Bueno, pues hay dos millones de personas que no quieren España, ¿cómo no? Pues tendrás que hablar con ellos, también gobiernas para ellos. O sea, y si no, ¿qué? ¿Les dejamos al margen? Que cojan y que no tengan nada. Pues habrá cosas con las que tengas que hablar que luego cogen y dicen, no, pero es que si no es sobre la independencia, pues no hablamos. Pues muy bien, pero que sean ellos los que cierren la puerta, no tú. O sea, tú tienes que tenerla abierta a todo el mundo. Son personas de este país. O sea, queremos tener un país, queremos tener un proyecto de país. Queremos ir todos juntos, pero luego cogemos y decimos, tú, tú, tú y tú, que penséis distinto a mí. A vosotros ni os tengo en cuenta en las instituciones. No. O sea, tendrán que aceptarse. Hay gente con distintas ideologías, sean radicales por un lado, sean radicales por otro, sean rupturistas, sean lo que sean. Pero es gente que está viviendo en este país, paga sus impuestos y entonces tiene derecho a que por lo menos se la escuche. Y ya digo, sea del que sea. Entonces, a mí me parece que hay una falta de valores en lo que viene a ser democracia. O sea, es la democracia al final acaba siendo que salga lo que yo quiero. Pero si no sale lo que yo quiero, no es democracia. O sea, por ejemplo, con lo de que fuese investido Pedro Sánchez en esto, que dicen, es que ha hecho un golpe de Estado. Pero vamos a ver, estamos en un sistema parlamentario, cojones, defendemos una constitución. ¿Sabéis la constitución que tenemos? Hostias. O sea, estamos en un sistema parlamentario. Es decir, que lo que ha hecho ese señor poniéndose como presidente del gobierno es lo mismo que hizo el señor Rajoy, coger, presentarse a una serie de votos y entonces una cámara votada por los españoles decide en su mayoría quién es el que tiene que gobernar. Punto y final, ya está. Entonces, ¿qué estás diciendo de un golpe de Estado? ¿Qué hostias estás diciendo? ¿Pero sabes lo que es un puto golpe de Estado, cojones? Hostia, que está... O sea, se viene defendiendo aquí una constitución, macho, y luego ni siquiera sabemos cómo funciona nuestra puta constitución. O sea, vamos, hay que tener unos huevazos como cojos para decirle que ahí se ha cometido un golpe de Estado. Tío, no sabes cómo funciona tu país. Y que lo diga alguien, que por ejemplo, que es un votante, un ciudadano a pie, pues oye, no está enterado, ¿vale? No deberías ni siquiera votar a lo mejor porque no sabes cómo funcionan las putas normas con las que estás votando, pero por lo menos, cojones, que sea alguien de la calle. No que sean los que se supone te representan, los propios políticos, los que no saben cómo va, coño. O sea, que se lo diga un político es que tiene cojones. Entonces, por eso, o sea, yo veo una falta, una falta de construir un país, porque quizás no es que tengas estas ideas o estas otras. Tú puedes tener las ideas que sean. Pero veo una falta de querer realmente construir algo con España. O sea, es eso. Unos es que viene la derecha, votarnos porque viene la derecha. Y los otros, votarnos para estar a la izquierda. Nadie es votarnos porque, mira, yo creo que es la forma de resolver los problemas de este país. Hay un problema con la educación. Bien, pues mira, mi plan educativo consiste en... No es eso. Es, estos son malos para la educación. Estos son malos para la educación. Todos dicen lo mismo. Cojones, proponme cosas, macho. O sea, ¿habéis visto lo del tema del debate? Ya no entrando si tiene que ser o no en A3 Media, que para mí tendría que ser en Televisión Española los debates, porque son debates que tendrían que ser en la pública. Pero bueno, independientemente, tú tienes ahí un debate. Los temas ya eran el programa electoral, Cataluña y pactos. ¿Qué hostias me estás contando? O sea, programa electoral, Cataluña. Son tres bloques. A no ser que luego los tres bloques se dividan en... O sea, yo es que ni le voy a ver. O sea, porque se me pone de los putos nervios. A no ser que luego tú cojas y digas... No, es que lo tengo separado, pero luego a lo mejor un bloque dura tres cuartos de hora y el otro solo dura cinco minutos. Entonces digo, bueno, pues menudo sistema de bloques más de puta mierda que has hecho, porque eso no es un sistema de bloques. O sea, lo llaman bloques por llamarlo así, pero vamos, me da a mí la sensación de que lo que quieres es... Como el tema de Cataluña es un tema conflictivo, pues lo que quieres es llamar la atención. Me da a mí... Perdón por pensar tan mal. Me da a mí la sensación de que lo que quieres es intentar llevarte a la gente, intentar atraerla con un cebo de decir... Cataluña. Y entonces, no sé, te los quieres traer así. A mí es la sensación que me da. Perdóname por ser tan mal pensado, pero es lo que a mí me vincula esta forma de actuar del periodismo. Porque ya digo, o sea, vamos a meter... No sé, tal cual yo veo bloques. El este que he dicho, ¿cómo se llama, cojones? Es lo que presenta en el puto proyecto este, macho. El programa electoral. El programa electoral, un bloque... O sea, programa electoral es... ¿Qué voy a hacer con sanidad? ¿Qué voy a hacer con educación? ¿Pasa algo con justicia? ¿Qué voy a hacer en asuntos exteriores? ¿Qué voy a hacer a lo mejor en materias de leyes? ¿Eso es un bloque? ¿Eso es un puto bloque? ¿Todo eso? Y luego, otro bloque es Cataluña, que llevamos sin oírles decir nada nuevo. A lo mejor lo mismo hay sorpresa y oímos algo, pero llevan diciendo lo mismo desde hace dos años con el tema de Cataluña. ¿No han dicho nada nuevo? Uno, hay que apretar el 155, la ley, el otro... O sea, ya está. Pero es que no están diciendo nada nuevo. O sea, nada... Si me dijeran, bueno, vamos a hablar de Cataluña, ¿por qué? Porque vamos a proponer, o yo qué sé, por ejemplo, un referéndum. Y entonces vamos a hablar de un sistema de cómo creíamos que tendría que ser referéndum. O un planning para que la comunidad, no sé qué, se sienta más integrada, tal y cual. Y entonces hay un debate. ¿Pero qué cojones van a decir si llevan diciendo lo mismo dos putos años? ¿Qué van a decir nuevo? ¡Nada! No van a decir nada nuevo, tío. ¿Entonces? ¿Entonces qué es esa carnaza que estás metiendo ahí para decir? Bueno, mira, si es que... Mírate el debate que te va a interesar porque les vamos a echarse a los perros. O sea, es ver un puto circo, realmente. No es ver política, es ver un circo. Y si te gusta el circo, pues de puta madre te lo vas a pasar. Pero si no te gusta el circo, no te gusta el salseo, y te gustaría que con tus impuestos hablasen de cómo van a... O sea, fuese gente pagada por tus impuestos que hablasen de cómo quieres resolver los problemas de este país en lugar de echarse mierda porque sí, pues hombre, a lo mejor te molesta un poco este debate. Este y el de Televisión Española que seguro que va a ser igual. ¿Tengo que derrotarlo o tengo que sobrevivir? Vale. Tenía que quitarle X vida también. Es que digo, joder, se me está yendo mucho de tiempo. Entonces es eso. Es por eso que yo no veo un proyecto que coges y... Y el otro tema, pactos, pero pactos de bloques. ¿De qué? ¿Qué pactos de qué? Que hostia me está... O sea, no saben los diputados que vas a sacar, no sabes los de qué. Y pones pactos como bloques. ¿Pero qué me estás contando? O sea, qué puta mierda de debate es ese, te lo juro por Dios. O sea, yo de verdad que no lo entiendo, no lo sé. O sea, a lo mejor luego me sorprende enormemente y me entero que ha sido un debate súper intelectual. ¿Pero qué me estás diciendo? Vale, esto imagino que viene a ser un poco lo mismo que el del Kienzan. ¿Qué me dices, tío? Pero, o sea, pactos, pactos. O sea, ¿por qué no van a pactar entre todos lo que sea? O sea, ¿por qué? No, voy a vetar a este y volvemos a lo de antes. O sea, ¿vetar por qué? O sea, si mañana te llega otro de los partidos y te ofrece la hostia que dices, oye, pues mira, te doy mi apoyo, pero mete en la ley. Y en lugar de meter esto, métela así un poco, porque yo estoy más de acuerdo. Y respecto a esto otro, pues mete tal cosa. Bueno, tengo que infinito, ¿verdad? Entonces a lo mejor, aunque me muevo más lento, me cago en la hostia, piccolo. Oye, que te voy a partir la puta cabeza, ¿no? ¿Cómo si vas así? Pero, la madre que le parió, tío. Joder, menos mal que le he enganchado un toque, aunque sea. Ta, 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 ta. Esto qué mal se me da, macho. Qué mal se me da. No le quito vida, no le quito vida. Vamos, ni de coño. Ahí, 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 ahí. Píllale, 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 píllale. Tengo que pillarle. Hay varias. Porque si no es imposible. De una no le pillo. Ven aquí, piccolo. Ven aquí, piccolo. Joder, macho. Hostias. Su puta madre. Ey, ¿qué pasa? Ah, vale, que piccolo me estaba hablando. Eh, 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 eh. La piernita, la piernita, la piernita. Si lo tiene en la cara, le quito más. Ven aquí, piccolo. No termino de jugar contigo. Ahí, 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 ahí. A saco. A saco, Paco. Este es el tobillo, el tobillo. Te pillé el tobillo, piccolo. No seas falso, que te pillé el tobillo. ¡Uy! No, no llego, no llego. Se mueve muy rápido para mí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, ya está. Píllale, de ahí no te mueves. De ahí no te escapas. De ahí no te escapas, compañero. Siento decírtelo. Eh, no, perdón. Un hace de mierda, perfecto. Entonces, decir, ¿con quién va? Como tema, o sea, pero tú que sabes si vas a sacar, o sea, las encuestas pueden decir, pero tú que sabes si vas a sacar 100 diputados, 20, o sea, con la cantidad de indecisos que dicen que hay, y vas a poner en el problema. ¿Qué van a hablar? Yo no voy a pactar, ¿no? Yo es que salgo a ganar. Ya está, se acabó el debate. ¿Qué puta mierda es esa? O sea, yo me acuerdo, y fíjate que antes tampoco es que estuviésemos con políticos de gran altura, pero yo me acuerdo de haber visto debates sobre economía. O sea, coger y decir, pues mire, yo esta ley, no sé qué, de hace años, haber visto esos debates, tío. Que yo soy muy friki de la política, o sea, a mí siempre me ha gustado verlo. Pero veías cosas de esas, cosas respecto a, yo qué sé, si un debate respecto a, ya digo, economía, respecto a cultura, pero el otro día debía haber un debate en televisión española, un debate a seis, que dije, o sea, es que lo aguanté dos minutos, que no decían nada, tío, o sea, era echarse en puta mierda. O sea, en plan de, cogió el rufián de Esquerra y dijo algo en plan de los chavales de Asasua. Los chavales de Asasua son unos chavales que, se supone, pegaron a unos guardias civiles por el hecho de ser guardias civiles, unos consideran que es terrorismo, otros consideran que simplemente, pues, lo que tengan que pagar por daños y lesiones, y ya está. No ese es el debate en el que quiero entrar. El caso es que el tío este, pues, es como que de los que protegen a los chavales, el de Esquerra Republicana, o al menos así le entendí yo, como que no tan desproporcionado. Y entonces, como esos guardias civiles iban con sus novias, entonces entiendo que por eso le empiezan a, como, no sé si las novias cobraron o no, creo que no, pero bueno, no lo sé. Entonces, le empezaron a llamar machista al tío porque decían que estaba de acuerdo con golpear a las mujeres o algo así. Algo así empezó la conversación que digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, críticale si quieres decir, usted piensa que golpear a la guardia civil no es lo suficientemente importante como para estar... No sé, debátelo desde ahí. Pero ¿qué cojones le estás llamando machista? ¿Qué tiene que ver? O sea, ese es el nivel del debate, pero que... O sea, ese es... Y ya aprovechando, obviamente, los que criticaban para atacar a otros sectores. Pues estos muchos de machista y feminismo, pero luego se juntan con gente como usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si es que no tiene nada que ver con el debate. Es como, por ejemplo, lo que dijo una política. No la quiero ni nombrar, del puto asco que me da. O sea, que la habían... Que la preguntaron porque preparó un pifosteo de la hostia y la dijeron que era machista, que la estuviesen preguntando porque era mujer. Y yo sé, pero tú estás entendiendo el concepto, compañero. O sea, que a ver, por ser mujer no te voy a poder preguntar por una puta barbaridad que has cometido. Estamos gilipollas. Y entonces es eso, es como... Voy a difamar, pero hasta aquí sigo con todo esto. O sea, lo voy a poner en contra. Es asqueroso, macho. O sea, eso no es política. Eso no es política, tío. Y luego a la inversa igual. O sea, cogió la otra, la de derechas, y dijo algo en plan de preguntando por una ley. Y todo el mundo ya como diciendo, tío, por una ley respecto al sí, el sí o el no, el no. De cómo se iba a articular esa ley. Y ya, Dios mío, es que esta señora es machista. Y entonces está de acuerdo con las violaciones, prácticamente. Es que no es eso lo que se está hablando, cojones. Es que no es eso lo que se está hablando. Entonces, es un nivel tan bajo. O sea, yo de verdad, a mí me encantaría coger, llegar a un debate que cogiesen y dijesen, bueno, pues mire. Vamos a hacer, por ejemplo, ya lo vamos a dejar. Vamos a hacer, por ejemplo, de educación. Hablemos del tema de la educación. Muy bien, pues mire, mi propuesta es esta. Que la ratio de las aulas no puede ser tan alta. Y creo que tendríamos que invertir más dinero en crear unas escuelas y contratar más profesores. Pero, ¿dónde usted piensa que vamos a sacar el dinero para conseguir tantos profesores? Pues verá, según mi plan, vamos a conseguir profesores de esta manera, de esta manera. Pues verá, yo pienso que la ratio, en lugar de bajarla tanto, hay que subirla. Porque, según el método no sé qué cojones, se entiende que con 40 niños en el mismo aula todos aprenden mucho mejor. O, pues yo pienso que deberían de separarse los niños y las niñas. ¿Por qué? Pues porque de esta forma obtienen más en clase, por ejemplo. Lo que sea. Eso es un debate. Coger y decir, usted en un debate, usted lo que quiere es tirarnos nuestra educación porque usted está en contra de la educación. Porque usted no, porque usted es el que quiere influir. Eso no es un puto debate. Eso no es un debate, macho. Entonces, es tan difícil, es tan putamente difícil pedir un poquito de nivel. Un poquito, o sea, si no estoy diciendo que sea la puta hostia, que sean unos catedráticos del copón, que nos dejen a todos anonadados con su increíble dialéctica. No, pero que discutan de política. O sea, que hagan política, nada más. Si es que no estoy pidiendo nada más. Que hagan política. Que hagan para lo que se supone hostia se les está pagando. Que es lo que no están haciendo, tío. O sea, se les está pagando por echarse mierda, no por hacer política. O sea, política, ya digo, es eso. Es coger y decir, los contratos, pues tenemos que hablar con la patronal. Tenemos que hablar con los sindicatos porque hay que subir, por ejemplo, el salario mínimo a tanto. Y yo considero que el salario mínimo tiene que subirse de esta manera porque es importante esto. No, pero es que luego resulta que el sector de la agricultura está teniendo este tipo de problemas. Entonces tenemos que incentivar ayudas para conseguir que la gente del campo reciba también un dinero por una prestación. Porque tal cosa, porque los lobos, por ejemplo, les están matando a las ovejas. Entonces el tema no es matar lobos a lo mejor, sino el tema a lo mejor sería proteger a los ganaderos y darles un dinero extra por las ovejas esas que pierden. Si en efecto se demuestra que se las han quitado los lobos, no que las haya a lo mejor quitado ellos. Por decir, algún listo de los cojones habrá que diga, pues voy a aprovecharme una subvención. Intentar mirarlo y decir, ah, pues mira, pues sí, en efecto, esta ley es correcta. No, esta ley es incorrecta. ¿Por qué esta ley sería incorrecta? Pues porque resulta de que no hay dinero por este motivo. O resulta de que los ganaderos están ganando cientos de millones. Y entonces eso es un debate. Lo que se va a ver el próximo día no es un debate. O pienso yo que si es como el de Televisión Española, que se hizo el debate así, no va a ser un debate. Eso no es un debate. Eso es echarse mierda, eso es soltar slogans, eso da igual. O sea, puedes coger, grabas previamente la ideología, por así decirlo, de cada uno, la pones ahí y ya está. O sea, es por ejemplo lo de las tertulias. Yo detesto las tertulias porque no las aguanto. O sea, son la misma puta mierda. Es coger, llegar ahí el periodista o el político de turno, soltar su ideología y a tomar por culo y ya está. Y el que quiera que me... intento interrumpir al otro para que no me escuche y fuera. No es hacer política eso. Y vamos, yo no sé vosotros, pero yo pienso que tenemos una carencia ahora mismo, pero tan grande. O sea, no sé a nivel global cómo estará si me oís, por ejemplo, desde Latinoamérica. En Latinoamérica, que yo sepa, por lo general Latinoamérica es muy conflictiva. Pero, no sé, al menos aquí, en Europa, en... Yo veo una carencia de política, pero que es que es alarmante. O sea, de verdad, nos vamos a la puta, pero por esos radicalismos que están surgiendo en todos los bandos... O sea, nadie entiende lo que es la democracia, que es intentar hablar entre todos, intentar sacar adelante un país, el sacar esas ideas. No, es ganadores y perdedores. Es, yo te voy a pisar en cuanto venga con esta ley, pues yo te voy a tumbar con esta otra. Es intentar meter las ideologías de cada uno por acapón, como sea. Es imposible construir un país así. Es imposible. Porque lo único que generas es mala hostia entre los ciudadanos. Y lo único que se está generando son bandos. Por un lado, unos que defienden una cosa, por otro lado, otros que defienden otra. Y a hostias que están. Es lo único que se puede conseguir con estos sistemas. O sea, no hay acuerdos. No, no me jodas, macho. Entonces, pues nada, yo estoy un poquito calentito con ese tema. En fin, muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.